¡Buenos días, family! Esa es la canción. ¡Cología! ¡Menos! ¡Estaba muy triste y no sé por qué, con lo bonita que es la primavera! ¡Ven que las penas en el andén! ¡Hola, buenos días! ¡Echala bien! ¡Un payaso! ¡Buenos días! ¡Mucho bien! ¡Arriba y me subo por la pared! ¡Hola! ¡Mañana! ¡No me puedo parar! ¡Vivo peleando en el ojo del huracán! ¡Qué bonita! ¡Animaron la mañana, family! ¡Y el día de hoy, miércoles! ¡El grillo que llevo en mi interior siempre canta cuando estoy conmigo! ¡Como siempre no me la sé! ¡Pero qué más da! ¡Pero me encanta la letra! ¡Yo vengo de una tierra! ¡Donde la risa son! ¡Voy con tanta historia! ¡Por los días en el barrio! ¡Voy con la barra del barrio! ¡Buenos días! ¡Todo bien! ¡Arriba y me subo por la pared! ¡Mañana! ¡No me puedo parar! ¡Vivo peleando en el ojo del huracán! ¡Quiero atravesar! ¡La cortina gris! ¡Quiero agarrarte a la vida como una gapa! ¡Quiero despegar como un misil! ¡Quiero lograr que te levantes de la gota! ¡No me puedo parar! ¡No me puedo parar! ¡No me puedo parar! ¡No me siento bien! ¡No me vejo arriba y me subo por la pared! ¡No me puedo parar! ¡Vivo peleando en el ojo del huracán! ¡No me veo arriba y me subo por la pared! ¡Hola, buenos días! ¡No me veo arriba y me subo por la pared! ¡Nada me puede parar! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, policía! ¡Buenos días, familia! Digo, esa canción que la escuché el otro día en la radio me la busqué en el móvil y digo, tengo que compartirla con la family porque es que dice mucho, ¿verdad? ¡Buenos días! reparto abrazos que los quiera recoger o bueno, una cosa muy bonita muy tonta pero muy bonita sí, de verdad y tenía ganas de compartirla con la family ¿cómo estáis, family? ¿cómo lleváis el día? recetita yo me voy a dar un paseíco ahora voy a comprar cuatro cosillas voy a comprar así a ver, encuentro el pegamento que me vaya mejor para la de la mesa y la acabo ya de una vez por todas y voy a dar un paseíto family que no sé si tengo recetita porque me quedó remolachilla de ayer y detrás pues no sé ya veremos a ver lo que hago si tengo receta me volveréis a ver en un ratito si no, pues a lo mejor la tarde si tengo un momentico pues aquí estaré family que paséis buena mañana que tengáis mucha energía eh las penas fuera nos las echamos fuera fuera los malos pensamientos tritones y todo lo que nos apene fuera estamos en otoño sí, que dicen que el otoño deprimen pero no nos debemos dejar tenemos que alegrarnos salir para adelante claro que sí family que nos vemos luego que espero que estéis todos bien adiós muuuu muuuu muuuu